El desempleo, la falta de nueva inversión extranjera directa y la inestabilidad política sigue impactando el ingreso y consumo en los hogares nicaragüenses. Doña Miriam Matamoros vive en la capital y en su vivienda habitan seis personas, dos generaban ingresos económicos, pero el actual contexto obligó que una de ellas fuera suspendida de sus labores, reduciendo en un 50% los ingresos mensuales. Los ingresos eran de por lo menos unos 20.000, 25.000 pesos, ahora con durados tiempos son 12.000 pesos los que entran a la casa. ¿Para el consumo de cuántas personas en su hogar? Son tres, seis personas, seis personas, sí. Con eso no se ajusta, pues entonces uno tiene que rebuscártela a ver qué vender. Obvio, porque tenemos un pequeño negocio y hay menos gente con capacidad adquisitiva para comer fuera de casa. ¿Cómo golpea eso a la familia? Obviamente si tienes menos ingresos no vas a poder comprar todas las cosas que vos carras, poner una buena escuela o comprar los mejores libros y todo eso. ¿Se han limitado en los últimos meses? Sí, claro, no en los últimos, seguimos limitados. Según datos oficiales del Banco Central de Nicaragua, el valor del costo de la canasta básica cerró el año pasado en 13.500 córdobas, dificultando el poder adquisitivo en los hogares cuando el salario mínimo no supera los 8.000 córdobas. Bueno, al tener bajos niveles de ingresos afectan uno de los elementos de la fórmula del Producto Interno Bruto, que es el consumo privado, tomando en cuenta que también ha disminuido el consumo de carácter público y la inversión extranjera directa, esto es un buen caldo de cultivo para seguir disminuyendo el Producto Interno Bruto. Es decir, cuando las familias no consumen, prácticamente la economía tiene menores posibilidades de crecimiento económico. La firma Siggalo realizó una encuesta en el país para ver la percepción de los ciudadanos respecto al actual contexto económico, social y político y sus repercusiones en la familia. Los resultados arrojan que el 46% de los hogares está mucho peor o peor que hace un año. El 24% asegura estar mucho mejor o mejor y el 34% restante respondió estar igual. No sabe o no respondió la encuesta. Jimmy Romero, VozTV.